Bien, nos encontramos con un jugador legendario para nuestra selección también, Walter Ayobi. Walter, ¿qué partido no se pudo dar el resultado frente al cuadro de Naranja Mecánica, pero la mitad dio pelea hasta el final siempre? La verdad que es un placer, ¿no? Realmente contento de compartir con varios de los excompañeros, amigos, colegas, y creo que qué bonita experiencia me llevo el día de hoy, porque realmente el campo está bastante amplio, como para uno después el retiro, sigue uno enfocado en seguir jugando y contento, ¿no? Por esa parte. A pesar de que el resultado no era el apropiado, el que yo quería, pero realmente para mí es una bonita experiencia haber compartido con cada uno de los chicos. Ahora le pregunto, ¿qué ocurrió con ese gol? ¿De dónde sale tremenda grosería? Bueno, ya también es una marca registrada de Walter Ayobi, pero fue respuesta. Primero Michael, luego Walter Ayobi. Yo creo que es algo que uno siempre lo traía. Quizá a veces siempre el practicar también te ayudó. El día de hoy no practico, pero realmente sí juego con los amigos. Más juego fútbol 7 que 11. Ya al 11 como que ya no tanto, pero la verdad que el día de hoy, bonita, vuelvo y repito, bonita experiencia. Y lo del gol para mí, contento, ¿no? Contento por el gol, por varias de la gente que quizá viene a compartir, verlo a uno en un campo. Hay ex compañeros que quizá por lesiones no pueden jugar, pero por esa parte creo que afortunado de poder haber hecho un gol el día de hoy. Y creo que la naranja mecánica de un equipo un poco superior al nuestro, ¿no? ¿Y cuál es su opinión de este torneo de la Amateur League, del fútbol amateur que se está realizando y que, bueno, llegan a tener este tipo de eventos importantes? Yo quisiera felicitar a la persona a lo que plantearon el torneo. Realmente es muy importante que después del retiro, los ex jugadores y no ex jugadores puedan compartir en este tipo de torneo. Creo que es muy bonito saber que te encuentras con ex compañeros, amigos, y ojalá que no se termine, ¿no? Que siga más bien avanzando el torneo, que cada día la liga siga mejorando en cada una de las cosas que conlleva una liga, ¿no? Y realmente que la gente haga ejercicio, que eso es lo importante. Si nos ayudas, por favor, con tu firma en el mural de los cracks acá en la Amateur League. Bien, ya lo escucharon a Walter Ayobi, mundialista. Se mandó un golazo el día de hoy, la verdad. No ha perdido la calidad. Le gusta practicar todavía el fútbol 7, ya no el fútbol 11, pero Walter lo sigue mostrando, qué calidad la de él. Hoy Walter Ayobi nos acompaña acá en la Amateur League. Gracias.